Dos delincuentes se llegaron a este hábitat ubicado en la ciudad de Pando, justo cuando el remesero del negocio esperaba con el maletín en la mano para hacer el traslado del dinero. El compañero iba a salir con un dinero y entró un tipo con un casco, en la cámara se ve que le manotea el bolso y como no soltaba el bolso, le tiró un tiro a la pierna. ¿Cómo está el remesero? En este momento está en CAMEPA, está siendo atendido por urgencia. Le tiraron con unos 9 milímetros, le atravesó la pantorrilla, el músculo por suerte, no tocó por lo visto órgano vital y lo que tiene sí es que el momento es bastante desagradable porque la pierna del muchacho chorreaba sangre para todos lados y bueno, hay que darle los primeros auxilios. Los delincuentes se llevaron el maletín que según la policía tenía más de 3 millones de pesos. Según se supo, fugaron en una moto y luego lo hicieron en un auto color rojo. Ya lo venían relojeando. Te vuelvo a decir, el trabajo que hacemos nosotros, el problema es que esto es chiquito, pueblo chico y infierno grande. Entonces todos sabemos qué hacemos y a la hora que salimos y a la hora que entramos. Y lo que tiene el delincuente es que cuenta con un factor sorpresa que es que nos gana la delantera siempre. Nosotros estamos preparados para defendernos pero no para estar prevenidos. Gracias. Gracias. Gracias.